¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde tu visión de analista político, ¿cómo ves los hechos que se han venido dando? Yo no los dejaría sueltos solamente al caso de Jorge Glass, porque me parecería que ese es el epílogo de una serie de eventos. El tema de la reforma en el seno de la Asamblea y una serie de hechos que se han dado. ¿Cómo analizas esa situación tú? Doctor, creo que hay que marcar algunos puntos o algunos hitos importantes. Le podría señalar tres en este momento. Uno es cuando antes de llegar a la posesión de la Presidencia de la República de un supuesto acuerdo que había entre las diferentes bancadas. La bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada de UNES, de Unión por la Esperanza, movimiento y alianza que se hizo en algún momento para llegar a la Asamblea Nacional, la alianza con el Partido Social Cristiano y demás que había un acuerdo que fue de común conocimiento público para todos. Ese lo podría citar como el primer de los hitos que al final de cuentas sabemos que nunca llegó a buen camino, nunca prosperó, porque la idea era dejar colocado a un presidente de la Asamblea que ayude a la gobernabilidad, en este caso, del Ejecutivo. Vimos que ya desde ahí no se dio. Te hago hacer un paréntesis ahí. En ese primer momento, en ese primer instante, cuando se habló de un presidente extracto social cristiano, poniéndonos en el plano, ya soy un hombre mayor, de lo que los viejos a veces pensamos, ¿no hubiese sido mejor que esté ese presidente social cristiano? ¿Quizás hubiese colaborado mejor con el gobierno? Creo que primero es un error decir que sería un presidente social cristiano, porque al final de cuentas entre las tres bancadas más fuertes habían colocado un nombre, independientemente de la línea que venga partidista como tal. ¿Todos estuvieron de acuerdo? Quizás hubiese sido mejor, porque creo que a nivel de perfiles, el nombre que había salido en ese caso, que era Henry Cronfle, creo que hubiese hecho una mejor presidencia de la Asamblea Nacional que la actual presidenta de la Asamblea, que sin duda alguna tiene los niveles e índices de popularidad de los cuales estamos hablando hoy día. Es decir, revisando números, ellos no llegan ni siquiera al 10%, siendo bastante benevolentes con ellos, siendo bastante amistosos de credibilidad y más aún de gestión. Dentro de la Asamblea Nacional, lo cual empieza a crear también una crisis que ya la estamos viviendo, que es la crisis institucional, doctor, que me gustaría que más adelante podamos abordar sin ningún problema. Es decir, que la gente y el ciudadano común no está creyendo en la Asamblea Nacional, no está creyendo en el segundo poder del Estado. Y eso es completamente gravísimo para quienes queremos y anhelamos realmente vivir en una vida, en democracia como tal, y vemos también que producto de eso tenemos las crisis de gobernabilidad dentro del seno de la Asamblea Nacional que no avanza ni para adelante ni para atrás y los proyectos están completamente estancados ahí. Esa falta de credibilidad que se centra en la Asamblea en este momento, pese a que la falta de credibilidad para la Asamblea es una cuestión permanente, cualquiera que sea el gobierno. ¿En este momento le está pasando factura también al Ejecutivo? ¿El Ejecutivo ha perdido credibilidad? Sí, por supuesto. De hecho, los números y los objetadores lo dicen después del plan exitoso de vacunación del gobierno nacional, que creo que tuvo hitos importantes, y digo hitos importantes porque hay que señálarlos también. Lo que ha hecho bien hay que reconocerlo, y para mí, desde mi perspectiva, incluso dentro de los análisis, una de las cosas y los puntos más altos que tuvo el gobierno fue haber desconcentrado las vacunas. Cuando el gobierno quiso concentrar las vacunas y ellos llevarse todos los créditos de este objetivo que habían propuesto, que se habían planteado, de 9 millones de vacunados, al momento de desconcentrar las vacunas, ellos lograron cumplir ese objetivo porque el personal era insuficiente, porque la misma cartera de Estado, en este caso el Ministerio de Salud Pública, no se abastecía para alzar ese objetivo acorde a los tres primeros meses de mandato, desconcentraron las vacunas, trabajaron con los gobiernos seccionales, trabajaron con la empresa privada, que creo, doctor, que ahí se hubiese creado un hito importante, y un hito que hubiese marcado incluso la forma de co-gobernar o la forma de gobernar en sociedad como tal. Invitar a la empresa privada, invitar a la academia, se involucró muchísimas autoridades públicas y privadas para completar ese objetivo país, que al final de cuentas terminamos cumpliendo el objetivo de estar con una inmunidad de rebaño en más allá de 9 millones ecuatorianos. Eso creo que es uno de los puntos altísimos, pero sin duda alguna ha pegado esta credibilidad que se tiene dentro del Ejecutivo y vemos completamente cómo están separados. Hay un error garrafal y gravísimo por parte del presidente de la República y de su grupo cercano al momento de presentar también un primer proyecto que fue, como se diría en el término popular, que fue bateado dentro de la Asamblea Nacional y que se lo regresaron inmediatamente para que lo mande a corregir, hacer los deberes al momento de poner más de tres temas dentro de un mismo proyecto, cosa que quienes conocen o quienes conocemos de la ley orgánica de la función legislativa es impresentable meter tres, cuatro temas como tal dentro de un mismo proyecto y más bien no se lo presentó por cuerdas separadas que hubiese tenido de repente alguno que otro mejor resultado. Dentro de eso, dentro de esto, si bien es cierto el gobierno de Lazo inicia con una muy buena performance con el tema vacunas, pero al mismo tiempo pienso de que ese capital no lo ha perdido del todo y si más bien insiste en este momento, porque está claro de que el COVID no ha terminado, si más bien insistiese en este momento en reforzar el tema de vacunación, el tema de salud, quizás ese capital, porque el pueblo pide dos cosas, pan y salud, decía un lema de algún político, pan, techo y empleo, pero bueno, el pueblo pide eso, pan y salud, si el gobierno se asentase en el tema salud, ¿podría recuperar su poder político? Lo veo bastante complicado, doctor, porque ahorita la necesidad primaria o la necesidad número uno de los ciudadanos ya no es salud, ya entró en un segundo o en un tercer plano, la primera necesidad de hoy en día es del empleo, de generar fuentes de trabajo y ahí hemos visto como el gobierno nacional todavía le queda debiendo muchísimo a los ciudadanos y no ata pie con bola. Ahí también parece un error de decisión o de objetivos dentro del gobierno, desde mi perspectiva, claro está, en saber hacia dónde vamos, hacia generar gobierno apuntando a las elecciones del 2023 o realmente nos vamos a dedicar a gobernar el país, nos vamos a realmente sacar adelante el país, aún sabiendo que cogía un país que estaba con bastantes problemas, pero que siendo alguna se hicieron propuestas, se hicieron planes de campaña en aras de encontrar ese norte, de encontrar esa luz al final del túnel y que los ciudadanos tengamos. Hoy en día, a pocos meses de tener ya un año de mandato, no vemos luces sobre eso, no vemos claro cuál es el panorama, no tenemos claro cuál es el camino hacia dónde vamos en materia económica y difícilmente si quisiéramos hacer una tercera dosis, una cuarta dosis de refuerzo, la gente hoy en día levantaría el nivel de popularidad que tuviese el presidente y aún así el nivel de credibilidad. Son cosas que se manejan completamente por separado porque hoy en día no se apuesta al emprendimiento, no se apuesta a la inversión como tal y en aras de eso también hay este proyecto que pasó por el Ministerio de Ramos que fue una de las cosas o son uno de los puntos en donde, acorde a lo que usted mencionaba, se podría interpretar como que hay un pacto dentro de esta misma línea de gobierno. Recordar que ese proyecto pasa por una abstención del voto de este mismo bloque que hoy en día es noticia y este proyecto pasa por el Ministerio del Ramos como tal. Tengo mis conjeturas sobre el tema que los podemos desarrollar sin ningún problema. Sin ningún problema los vemos en el siguiente bloque porque tenemos que hacer obligatoriamente una pausa. Es momento de hacer un break en mesa de análisis y regresamos con este tema junto al consultor político Jorge León. Volvemos. ¡Gracias! Continuamos en mesa de análisis política y actualidad con el licenciado Jorge León. Licenciado, habíamos dicho en el bloque anterior que íbamos a hacer un breve análisis de los elementos que podrían hablar o que podrían denotar quizás el entendimiento entre los diferentes bloques con la Asamblea y con la Presidencia de la República. Yo pienso, mi percepción de periodista, pienso de que pacto no hay, que acuerdo no hay. Quiero creer que pacto no hay, que acuerdo no hay. Y por ende pienso que eso puede ser, pero pienso que sí debe, que se deben estar dando ciertos entendimientos o ciertos encuentros a efectos de lograr una gobernabilidad. ¿Cree usted que yo esté equivocado? No, no creo que esté equivocado porque de hecho creo que sin duda alguna parte de la opinión pública lo que de hecho es mencionar este pacto y lo ha satanizado de alguna que otra manera. Para usted sostener una gobernabilidad tiene que llegar a acuerdos mínimos o máximos en cinco puntos como en un punto como tal. Y eso sin duda alguna lo tiene que hacer cualquier gobierno. Este que tiene corte de centro derecha o los que tienen corte de centro izquierda como tal. En aras de conseguir esa gobernabilidad, en aras de poder tener mañana o más adelante proyectos que realmente beneficien a los ecuatorianos. Hablar sobre un pacto me parece, como le decía doctor, que creo que es satanizar el tema. Creo que podría haber un acuerdo, se percibe que hay acuerdos mínimos, acorde a cada uno de las bancadas, que lo iremos viendo en las siguientes sesiones de la Asamblea Nacional cuando veamos si la votación es favorable o no es favorable con proyectos que presenten el Ejecutivo. Hacia ciertos eventos. Hacia ciertos eventos, hacia ciertas cosas que tenga directamente el Ejecutivo. Y es ahí en donde sale este show mediático, de alguna que otra manera, esta viveza criolla por parte del cuerpo colegiado que defiende al ex vicepresidente, en donde presentan este habeas corpus cedido por completo, que si no alguna tiene en este momento, o tuvo en su momento el día domingo cuando se presentó el cumplimiento inmediato de la medida. Pero vamos a ver si realmente se presentan las apelaciones del caso, si después de días siguientes el ex vicepresidente de la República vuelve a la cárcel de la Atacunga o no vuelve a la cárcel de la Atacunga. Veremos directamente cómo eso va evolucionando y ahí podremos ver realmente si hay un acuerdo mínimo para sostener esto o no tendremos un acuerdo mínimo. Ahora, dentro de estas cuestiones que tiene que ir haciendo el presidente para lograr recuperar la confianza del elector, porque no nos olvidemos de que el gran bloque de electores que tuvo Guillermo Lazo fueron votos contrarios a Correa, no es que fueron partícipes de la idea de Creo, es un hecho de que ese 35% que lo acompañó posteriormente fue un voto duro en contra de Correa. Entonces, esta gente lo que quería era la cabeza de Correa y compañía, así de sencillo. Y esos son los que más indignados están. Ahora, para conseguir tranquilizar a esa gente, que es el capital político del cual puede valerse Lazo, tanto para obtener alcaldes en el 2023, cuanto para la posibilidad de pensar en una reelección, ¿qué tendría que hacer? ¿Por dónde tendría que ir su camino? Yo creo, doctor, que para responder su pregunta, creo que el presidente Lazo tiene que tomar una decisión categórica. ¿Y a qué me refiero con una decisión categórica? En saber si realmente él quiere sostenerse estos cuatro años o estos tres años en mandato que le queden para irse con tranquilidad a su casa y saber que sembró las bases, dejó sentados los hitos para que el camino vaya por los lineamientos que él tiene o dedicarse realmente a fortalecer su estructura política. Creo que ahí en algún momento, como le decía en el bloque anterior, hubo un error en donde cierto grupo cercano al presidente le dijo, hermano, tenemos la presidencia en este momento, dediquémonos a fortalecer el bloque. Como tal, lastimosamente, yo estuve en un evento que fue la muerte del asambleísta y en algún momento también ministro del gobierno, César Monge, que era quien operaba toda la parte política, que era quien montaba el tema de las bases. A raíz de la muerte de Monge, pues no hubo nadie en el partido que articule esas bases y que pueda prosperar como tal. El presidente tiene que decidirse realmente si gobierna el país en aras de cumplir con sus objetivos de campaña, porque aquí hay un dato interesante, doctor, que vamos a ver también si después del año se cumple. El Código de la Democracia invita a usted que si usted no cumple, y dice tácitamente, si usted no cumple sus propuestas dentro del primer año de campaña, yo puedo empezar un proceso de revocatoria de mandato como tal, lo cual sería una piedra en el zapato para el gobierno, o una segunda, tercera o cuarta piedra en el zapato que tenga, en aras de que no lo dejen de alguna que otra forma gobernar como tal. Tendríamos que ver más adelante si estos acuerdos mínimos también no van en aras de sostener esa gobernabilidad por lo que le queda el mandato, o se rompe rápidamente este acuerdo mínimo o que está pegado con BABA como tiene. El presidente tiene que tomar esa decisión, si va a fortalecer su bloque para años del 2023, hoy en día nadie quiere pegarse al movimiento de gobierno. Se lo digo porque estamos trabajando ya en algunas campañas, y usted le dice, oye, hay la opción de que puedas ir por el movimiento de gobierno, ¿no? Y todo el mundo dice, no, yo no quiero ir por el movimiento de gobierno, no quiero saber nada. Cosa rara y extraña, porque normalmente las autoridades o los posibles candidatos para las elecciones del 2023, sean juntas parroquiales, sean concejales, sean alcaldes o prefectos, quieren pegarse siempre a una línea de gobierno para que de alguna que otra manera los recursos fluyan mucho más rápido, podamos trabajar en proyectos en conjunto, pero hoy en día nadie se quiere pegar a la línea de gobierno. Y quizás ahí el ministro de gobierno actual, que viene de las filas del movimiento Creo, nace desde la Revolución Ciudadana en algún momento como gobernador, estoy hablando directamente del ministro de gobierno Francisco Jiménez, pero que ha tenido una evolución de partido en partido político, y hoy él defiende las filas de Creo, y habría que ver si el objetivo de él es realmente sostener la gobernabilidad, o fortalecer los cuadros, o fortalecer la institución para que los cuadros mañana se peguen al movimiento de gobierno. Un brevísimo señalamiento en torno al abogado Francisco Jiménez. Él fue originalmente, o por lo menos familiarmente, fue Izquierda Democrática, luego viene a Ruptura de los 25, Ruptura 25 pacto con Correa, inicios del gobierno de Correa, y luego a partir de eso, Ruptura de los 25 se pelea con Correa, y se van por su lado, y aparece luego posteriormente en Creo. Ese es el camino político que ha seguido Francisco Jiménez. A partir de eso, y la última pregunta para este bloque, porque ya me están diciendo en producción que corte, es, ¿Francisco Jiménez logrará esa cohesión del partido que se quedó inconclusa a raíz de la muerte del formador del partido, prácticamente, perdón, el licenciado... César Monge. ¿Logrará cohesionar alrededor de él esa fortaleza del partido? Va a depender de cuál es el objetivo que tiene el primer mandatario, el Ejecutivo, o es fortalecer su estructura en aras del 2023, o realmente sostener la gobernabilidad. Creo que más importante en estos momentos, doctor, es sostener la gobernabilidad, es cumplir con los acuerdos que se tuvo, no solamente con las organizaciones políticas, que se tuvo con los ecuatorianos. Como usted dice, en algún momento se polarizó el voto, y hubo un voto anticorrea, y procurre a decir, bueno, ya tuvimos X cantidad de años con esta misma línea de gobierno, vamos a darle un respiro, vamos a darle una oportunidad a la siguiente línea de gobierno. En aras de que eso no se vaya consiguiendo rápidamente, pues sin duda alguna la otra fuerza va a venir mucho más potente, y esos resultados los vamos a tener en el 2023 categóricos. Este hito marcado el día domingo con la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass, sin duda alguna marca un plus importantísimo de cara al 2023, doctor, que habría que tenerle muchísima atención. Estos 15 días son decisivos en ese sentido. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad, y regresamos inmediatamente con los criterios finales sobre este tema con Jorge León, que nos acompaña, consultor político. Volvemos. ¡Gracias! Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad, conversamos con el consultor político Jorge León. Jorge, habíamos analizado si es que era perentorio que el gobierno defina si quiere crear un movimiento político de largo plazo o si tenía que cumplir su mandato. Yo pienso que debe cumplir su mandato, que es la mejor forma de sentar una base. ¿Usted qué cree? Pues comparto con usted al 100%, doctor, que primero, más allá de lo que la organización política quiera o desea, es lo que el ciudadano está pidiendo a gritos. Hoy hay un nivel altísimo de desconfianza en toda la clase política, y vemos cómo el ciudadano está cada vez más desconectado de la clase política, y si usted hoy sale a la calle a preguntarle a la gente por quién votaría o por quién está, al ciudadano no le interesa por quién va a votar, no le interesa cuáles son los candidatos, no le interesa cuáles son los proyectos que usted pueda construir como organización política o como candidato. El ciudadano está pensando en cómo lleva el pan a su casa, cómo hace para emprender, cómo hace para que le den un préstamo, para fortalecer su negocio y brindarle educación a sus hijos, seguridad también, que hoy en día vemos los altos índices delincuenciales que vive no solamente Guayaquil, sino los vive el Ecuador entero. En esas cosas está pensando el ciudadano. Entonces, en aras de eso, creo que la línea del gobierno debería enfocar todos sus esfuerzos a realmente gobernar los tres años que le quedan, en aras de hablarle con transparencia a la gente y con total honestidad. Creo que más de uno de los ecuatorianos sabemos que el panorama no es fácil, sabemos que en cuatro años de gobierno o en tres años de gobierno que le quedan al presidente Lazo no se va a solucionar esto, pero sí va a ser importante, doctor, en aras de devolverle la confianza a las instituciones y a la clase política que se vayan cumpliendo poco a poco los objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué piensas de toda esa gente que se pronuncia y que estuvo a favor de Lazo en su momento de las elecciones hace más de un año y en este momento hablan pestes de Lazo en las redes sociales? Bueno, la red social la aguanta todo. Ustedes vemos cómo en la red social usted puede llegar a ser, poniendo un ejemplo rápido, usted puede llegar a ser Dios o puede llegar a ser el diablo inmediatamente con un tuit o con un post o con un video como tal. Creo que en la medida que los objetivos del país y los objetivos del gobierno estén por encima de los objetivos partidarios o los objetivos personales, vamos a empezar a ver luces y vamos a empezar a ver niveles de confianza que podrían ayudar al presidente de la república y a su propio movimiento a generar un poco más de confianza hoy en día, de que diga la gente, ok, creo en esta nueva línea, creo en este nuevo modelo de gestión, creo en este nuevo modelo de gobierno, pero hasta ahora, doctor, lo que hemos visto hablando con completa honestidad es que no saben cómo gobernar, no saben con cuántas papas se hace este locro, no saben cómo sacar este caballo adelante, no saben cómo encontrarle el camino al país del encuentro como ellos mismos lo titularon en algún momento. Creo que esas son las cosas importantísimas y vitales que el presidente de la república y su círculo cercano debería enfocar. Pero al mismo tiempo, ¿no crees que ese apoyo que se lo están quitando, no solamente el gobierno lo está perdiendo, sino que se lo están quitando, todas estas personas, esta gente que estuvo a favor del ASO, ¿no crees que es muy oportunista, muy corto? Porque si yo apoyé una idea, por lo menos tengo que esperar de que avancen las cosas. Claro, pero usted ve ahí, doctor, básicamente o fácilmente ve cómo el ciudadano hoy en día lo que menos tiene es paciencia y lo que quiere, aun así que sepa que el camino es largo por recorrer, que usted vaya marcando los hitos de poder decirle, mire, vamos a caminar hacia este lado. Y como le decía, creo que más de un ecuatoriano hoy en día está dispuesto a apoyar, arrimar el hombro, decirle, ok, trabajemos en conjunto para sacar el país adelante. A nadie le conviene vivir una crisis de gobernabilidad, a nadie le conviene que mañana hayan revueltas por cualquiera de los movimientos partidarios o por la sociedad civil como tal, sino realmente vivir en un Ecuador de paz, vivir en un Ecuador del encuentro y que todos rememos a hacer ese mismo objetivo. Se va a haber beneficiado la empresa privada, se va a haber beneficiado la academia, se va a haber beneficiado absolutamente todo el país, pero sin duda alguna el Ejecutivo tiene esa responsabilidad, doctor, de ir marcando la hoja de ruta, de ir marcando los pasos, hablar de manera sincera y transparente con el ecuatoriano, para en eso decir, ok, me sumo a este proyecto, arrimo el hombro, empujo el carro hacia el mismo lado. Pero hoy en día vemos, doctor, como cada quien está remando por su propio lado y algunos movimientos y organizaciones sacan provecho de eso. Dos inquietudes. Una, ¿qué pasaría si hay, a estas alturas del partido, algo que no hizo hace rato, muerte cruzada? Y dos, ¿qué pasaría con una consulta popular? En el caso de la muerte cruzada, creo, doctor, que es inviable por parte del gobierno porque sus niveles de aceptación y popularidad están muy bajos, lo cual harían que rápidamente él no se relija. Cuando usted tiene una popularidad alta, puede jugarse esa carta de una muerte cruzada o puede jugarse la carta de decir, lanza una asamblea constituyente, lanza una consulta popular para reformar la constitución y voy. De hecho, ya lo vivimos en algún momento, en la época del presidente Correa, en donde con el nivel de popularidad alta, el tipo arrasó en la Asamblea Nacional y logró poner una cantidad de asambleístas importantes. Cuando usted tiene ese nivel de popularidad, usted puede jugar esa carta. Hoy en día creo que el gobierno no la tiene y por eso esta pelea o esta ruptura o este desacuerdo que tuvo con la ministra Saliente Vela, en donde dijo, yo creo que tengo que ir por el lado de la muerte cruzada y en vez de ir por tratar de sostener y de mantener este acuerdo de gobernabilidad. Sobre el tema de las consultas populares, creo que siendo algunas son viables desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista democrático, pero no creo que sea lo que el país necesita hoy día. La consulta popular nos cuesta a todos los ecuatorianos y en esta recesión económica, en donde más de un ecuatoriano todavía no logra asomar la cabeza, no logra salir de deudas, no logra encontrar el norte hacia el país o hacia la economía que él quiere, creo que no lo veo muy viable el tema de la consulta popular, sino tratar de, a través de decreto ejecutivo, presentar proyectos o propuestas que abonen al beneficio de los ecuatorianos, doctor. La asamblea, la asamblea tiene la capacidad de destituir al presidente. Si es que no hay el pacto o el acuerdo del que hemos hablado, entonces la asamblea podría enrubarse para allá por el ataque político permanente que tiene. Podría serlo, no creo que tampoco esté en la capacidad, porque desde mi prescripción tenemos una presidenta de la asamblea que realmente no ha ayudado al ejecutivo, no ha cumplido ni siquiera los objetivos de una asamblea que estuvo completamente esprestigiada, que fue la última de César Litardo, de levantar esos niveles de popular y hoy en menos de un año está igual o peor. Comparto el criterio con usted de que decía que las asambleas normalmente siempre tienen este tipo de problemas, pero la asamblea nacional del Ecuador no ata ni desata, porque usted puede decir, bueno, yo estoy en desacuerdo con el ejecutivo, pero yo voy marcando mi hoja de ruta, yo voy presentando los proyectos, voy modificando las leyes, voy reformando lo que tengan que reformar en aras de construir esas propuestas para beneficio de los ecuatorianos. Y eso no lo vemos tampoco en la asamblea nacional, por ende no creería que la presidencia de la asamblea hoy en día logre cruzar ese camino y decir, ok, vamos a destituirle al presidente, ¿bajo qué? Formatos cuando la constitución le marca rápidamente cuáles son las cosas que tiene. Sí veo viable el hecho de que mañana cualquier organización o cualquier bloque de los que hoy en día componen la asamblea nacional, mañana pueda empezar una revocatoria de mandato y empiece a recolectar firmas como tal, también por un error desde mi perspectiva del gobierno nacional al momento de pelearse con los tres líderes probablemente más importantes que el país todavía tiene hoy en día. Se peleó con el presidente vitalicio del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot, que es un líder local, que mueve la ciudad más importante y económicamente hablando del país, como lo es Guayaquil, se pelea con un líder mediático como el expresidente Rafael Correa, que con un tuit o con un posteo mueve absolutamente las masas, y se pelea con uno de los líderes indígenas que sin duda alguna tienen la gran fortaleza de calentar rápidamente la calle y lograr lo que ya hemos visto que han logrado sin duda alguna calentando la calle, doctor. Es evidente que han habido errores políticos, esperemos pues de que se den reformas, cambios, transformaciones y enrumbamientos positivos para el país. Le agradecemos mucho Jorge por haber estado con nosotros, ha sido muy claro y veamos qué pasa dentro de 15 días, tres semanas, un mes y volveremos a estar con usted. Encantado, doctor, un gusto enorme acompañarlos. Agradecemos al consultor político Jorge León por habernos acompañado en este programa. Gracias también a ustedes amigos en sus casas por estar con nosotros. Será hasta la próxima entrega de Mesa Análisis Política y Actualidad. Mesa Análisis Política y Actualidad. Mesa Análisis Política